La seguridad y el bienestar de todos sus miembros es una prioridad para el gobierno municipal. Es por eso que durante el mes de julio se realizaron importantes inversiones en materia social y deportiva, enfocadas en construir una sociedad más justa, inclusiva y próspera. Tan solo en el último mes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez ha logrado habilitar y mejorar las condiciones de 30 consejos del adulto mayor, otorgándoles mobiliario, malla sombra, equipos de aire acondicionado, así como algunas adecuaciones a sus instalaciones, como lo es la construcción de baños, planchas de cemento, rampas, entre otros. Estas entregas han sido posibles gracias a los recursos generados por la Feria Juárez 2023, que destinó 4 millones de pesos al DIF municipal y que serán distribuidos en los 84 consejos del adulto mayor, quienes a través de una asamblea decidieron cuáles serían sus solicitudes y que ahora gracias al compromiso del gobierno municipal y la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, para 30 de ellos ya son una realidad. Otra de las necesidades más apremiantes y debido a las altas temperaturas en la frontera es la falta de agua en sectores de la ciudad, en donde de manera oportuna y cercana a la comunidad, la Dirección General de Desarrollo Social ha logrado llevar más de 1.410.000 litros de agua en pipas a los ciudadanos que carecen de este recurso. La propia dependencia y detectando la necesidad de la ciudadanía, arrancó este mismo mes cruzada por tu familia, entregando apoyos alimentarios a cientos de cuarenses en 10 centros comunitarios de la ciudad. También fue distribuido material de construcción con el fin de prevenir daños en viviendas en situación vulnerable ante la temporada de lluvia, realizando entregas de bloc, impermeabilizante, hule y lámina, con una inversión total de 8.545.210 pesos. Desde el inicio de la administración y hasta hoy, el deporte es uno de los enfoques prioritarios para este gobierno, ya que contribuye a mejorar la salud y el bienestar de la población, fortalecer la cohesión social, generar desarrollo económico y turismo en la localidad. Por eso, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del municipio de Juárez llevó a cabo más de 30 actividades deportivas, las cuales contemplaron funciones de box, caberas deportivas, torneos, el campeonato estatal de natación, de baloncesto, street soccer, entre otras, con una inversión total de 2.754.032 pesos, además de un millón de pesos adicionales, que fueron destinados para realizar la final de basquetbol de la selección mexicana contra su similar de Colombia, quienes disputaron la Copa UACJ 2023 en el gimnasio universitario y donde México fue el gran ganador. A través de estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de ser un gobierno cercano y que trabaja firmemente por construir una sociedad más fuerte, justa y plena para cada uno de sus ciudadanos. Gobierno Municipal, refugio de la libertad, custodia de la República.